¡Ah! ¡Está patuando! ¡Toma! ¡Ay, qué rico! ¿Vas a tomar? ¡Ah! Es contra lengua, es contra lengua ¡Vamos al campo, vampiro! ¡Ay, qué rico! ¡Toma! ¡Ah, qué rico! ¡Ya está! ¡Este es un desayuno! ¡Este es un desayuno! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Toma, porque lo va a chupar! ¡Eh! ¡Lo va a chupar! ¡Dale a Mario! ¡A Mario está bien! ¡Toma, aquí! ¡Toma, aquí! ¡Toma, aquí! ¡Toma, aquí! ¡Ay, mierda, me he metido al hombro! ¡No, no, no! ¡Dale la taza! ¡Dale la taza! ¡No, no, no! ¡Toma el toque! ¡Al toque! ¡Toma el toque! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ataque, marido! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Te ha roto toda esta comida! ¿Te ha roto la pedra toda esta? ¿Te ha roto la cabeza toda la? ¡Toma! ¡Toma, atipaaor! ¡Cabeza, rata rojo! ¡No, qué ha roto, cabezas! ¡Toma, cabezas! ¡Toma, cabezas! ¡Toma, fuente, troma! Como una cagada hasta la hueva aquí, ahuevado como mi pajarito. ¿Quién tiene ni su pego? ¿Eres más cagado que yo? ¿Qué haces? ¿Estás tú? ¿No te vas a hacer? No te vas a hacer. No te vas a hacer. Parece un alambre y no me ha tapado. ¿Quién me ha robado si el otro agarró su pavo? No te vas a meter, puño y fe. ¿Quién te vas a hacer? ¿Quién te vas a hacer? No te vas a hacer. ¿Quién te vas a hacer?